Como en Estados Unidos continúa con éxito su carrera espacial, el transbordador Columbia, el más antiguo de los táxis espaciales norteamericanos, fue lanzado esta mañana desde Cabo Canegra en el principio de la atmósfera terrestre y otros experimentos científicos, la de Columbia es militar, por lo tanto se crea. Por ese motivo la NASA no reveló el momento exacto del despegue hasta 9 minutos antes del incendio y el encendido de los motores. Así mismo no se desconoce el día en que la nave regresará a la Tierra ni el tiempo que durará la edición. Sin embargo, expertos de la industria aérea espacial indicaron que el propósito principal del Columbia será poner en órbita un satélite de comunicación del Pentágono. Por otra parte, fue el desplorado de la NASA. Dijeron que el transbordador que realiza su primer viaje al espacio desde la catástrofe del Challenger en enero de 1926 lleva un satélite capaz de estirar el 50% del universitario británico en los puntos con residuos de medio ambiente. La naturaleza de la carga que la nave lleva en la bodega permanece en un punto secreto. En Columbia es tripulado por 5 astronautas, todos los militares del jefe de la misión es el informe de la Fuerza Aérea, que ha impresionado antes de ser lanzado al espacio, el transbordador Columbia, el más pesado de todos los tácticos espaciales, fue objeto de 258 modificaciones, por lo que podría decirse que fue transformado en un poderse totalmente moderno. El ex cosmonauta soviético Valery Nikovsky reveló en un libro los motivos por los cuales la Unión Soviética perdió la carrera a la Luna. En el libro llamado Cosmonauta Número 5, Nikovsky reputa a funcionarios soviéticos que afirmaban que nunca se intentó enviar un hombre a la Luna. El ex cosmonauta dice que empezó a entrenarse para un vuelo lunar programado para la luna de 1868, pero la muerte prematura de un destacado diseñador espacial hizo el proyecto. Al parecer, el plan de enviar un hombre soviético a la Luna se inició poco después de que la Unión Soviética se moviera al mundo al colocar en órbita el primer satélite Sputnik en 1987. El cohete francés Ariane, cuyo lanzamiento está previsto para la noche de hoy, colocará en órbita dos satélites. Uno de ellos, llamado el Lagrinesor del Cielo, intentará realizar en los próximos dos años y medio dos catálogos de 120.000 y 400.000 estrellas. Este primer satélite de astrometría enviará a la Tierra durante 30 meses 10 millones de datos de las estrellas observadas. El segundo artefacto es un satélite de televisión de Alemania Occidental que transmitirá programas a más de 60 millones de alemanes. Un avión de motel está perdido con 15 personas a bordo en algún lugar cercano a la frontera entre Etiopía y Sudán. Entre los pasajeros se encuentran el diputado de los Estados Unidos, Mickey Levant, y además varios miembros de la embajada de este país. El aparato conducía, además de la tripulación, una delegación norteamericana de ayuda contra el hambre que visitaría a varios campos de refugiados en la frontera del Sudán. Ya se ha implementado un plan de búsqueda para localizar esta nave. ...antía en Estados Unidos en el país centroamericano. Cam dijo que esta petición se produce ante el hecho de que la Unión Americana continúa sus peligrosas maniobras de hostigamiento en territorio panameño, con lo que buscan provocar desórdenes civiles para justificar una intervención militar.